Bueno, muy buenos días, ya empezando la tarde. Muchas gracias por su presencia, por su participación en esta segunda parte del micrófono, de nuestro séptimo foro internacional de padres. En esta oportunidad hemos invitado al señor Néstor Montescuque, el es coach, miembro del board de la International Board of Federation, ACF, Capítulo Perú, coach ejecutivo, ACC y coach de emprendedores, master en coaching y liderazgo de la escuela de postgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola, egresado de la escuela de postgrado de la Universidad de Piura, alta dirección, órgano de África, Medio Oriente y América Latina. La verdad es que está en la mitad. Ese fue mi último trabajo en el mundo corporativo como director regional de una empresa farmacéutica que se llama Organon. Organon. África, Medio Oriente y Latinoamérica. Interesante, muy bien. Actualmente se desempeña como gerente general de Change Health, Business and Technology, director en BAO, comunicaciones, consultor senior en Right Management, Perú, director en Humanium Coaching Consulting, independiente en Marketing, BAO. Ya el profesor Néstor Montestru que nos va a hacer una breve reseña de toda su gran experiencia. Pero de todo explicarles un poquito qué significa inteligencia espiritual, ¿no? Es un área muy importante también dentro de todas las áreas científicas que tocamos la vida. El desarrollo de la inteligencia espiritual nos permite transitar por la vida con objetivos más allá de nosotros mismos, impactando positivamente en nuestro entorno, convirtiéndonos en una gran fuerza. La inteligencia espiritual nos permite desarrollar una mirada interna, conectando con nuestro espíritu para llegar a un nivel elevado de nuestra conciencia y acercarnos a nuestro creador. De la eficacia a la grandeza. Vamos a dar un cálido aplauso al licenciado Néstor Montestru. Bien, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Los timios pueden pasar adelante. ¿Dónde están los timios? No tenemos micrófono, así que para hacerlo... Además, este es un roundtable talk, así que tratemos de que no sea una... ...desertación tipo conferencia, ¿sí? Además, este... Veamos si tenemos un número para... Dos, cuatro, dos, seis, uno, diez, dos, tres... Se va a faltar una persona, y usted también... Off the record. Pero le voy a pedir que nos ayude. Bien. Tenemos poco tiempo, y este taller... La modalidad del taller está diseñado para cuatro horas. Porque es un proceso... La idea de esta presentación es simplemente mostrarles una ruta. No vamos a poder entrar en la profundidad que deberíamos en cada una de las etapas de la ruta. Pero puede ser seguramente para generar interés y que cada uno ya de ustedes pueda llevar esto a la práctica y profundizar. Pero estamos hablando aquí de liderazgo, estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de espíritu, estamos hablando de seres humanos. Así que vamos a empezar con un pequeño ejercicio, si les parece. Todos tienen una hoja de papel, ¿sí? Una piscera también, ¿sí? ¿Quiénes vienen juntos? ¿Ustedes dos vienen juntos? ¿Ustedes dos vienen juntos? No, no, no. Ok, chocolatérense los que vienen juntos. Cambien, por favor, sitios. Les pido que no estén dos personas que se conocen. Así que nos movemos y buscan un par, una pareja que no la conozcan. Una pareja que no la conozcan. ¿Sí? ¿Cómo te da la forma? Por favor, va a seguir usted a hacer. ¿Qué sí? ¿Sí? Pueden convidarle un poco de la empanada si quiere. Si alguien está con la gaseosa, pero el señor puede también compartirla. Pero trabajemos en pares, quiero que trabajemos en pares. ¿Tú no tienes un par? Por favor, alguien que quiera trabajar en par con ella. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ok. Volteen las sillas y mirense uno al otro. Vamos a hacer un poco de alboroto para que empecemos comiéndonos aquí. Así que vamos a poner de manifiesto nuestra esencia humana. ¿Sí? Pero más para adelante, no se va a ir para atrás. Bien. ¿Qué vamos a hacer? El ejercicio es muy rápido, pero muy, muy rápido. Solamente tiene dos reglas básicas. ¿Sí? Vamos a conectarnos dos personas que no nos conocemos. ¿Y cómo se conectan dos personas que no se conocen? Primero, observándose. ¿No? Hay que tener esta actitud de querer observar a la otra persona. La segunda es que vamos a hacerlo con bondad. ¿Sí? Vamos a hacerlo con apertura. Vamos a ser bondadosos. Y el que es bondadoso, dar. ¿Correcto? La característica principal de la bondad es dar. ¿Correcto? Entonces, esas son las únicas dos reglas de ese ejercicio. Ustedes van a observar y van a ser bondadosos. ¿Para qué? Para que cuando empiece el primero, ustedes elijan quién empiece, mirándolos, observándolos, les va a decir al menos cinco cosas, ojalá y salgan diez, ¿no? Que ustedes observan positivas en esa persona. ¿Sí? Que creen que la destacan, que creen que la hacen única, que creen que la hacen especial. ¿Correcto? ¿Sí? Cuando esta persona esté recibiendo eso, lo apunta. Porque además así se fija más en el subconsciente, esto no entra más, se disfruta más. ¿Sí? Y después se lo llevan acá, si quieren lo leen, mañana le dicen caramba, vamos a ver. Porque vamos a ver después qué tanto esto tiene correlación. Cambian de roles. Uno escribe lo que ve. Tú le vas a decir a ella todo lo que ves. Y ella no va a escribir. Ah, ya. Ella va a estar tomando nota atentamente y va a decir guau. ¿Ya? Cuando terminen, cambian de roles, tú le dices a él todo lo que ves y él lo escribe también. ¿Sí? Empezamos. Listo. ¿Cuánto tiempo? Un minuto. Un minuto. Miren, observen que sean bondadosos. ¿Ah? Miren, miren, observen a la persona. Traten de... Van a ser psicólogos todos aquí. Buen vida. Abre el pinto ya que tiene la palabra. ¿Sí? 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 ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya cambiaron? ¿Ya nos tienen que cambiar? ¿Cambio? Ya estamos en el minuto, podemos hacer el cambio. Ya estamos en el minuto. Ya estamos en el minuto. Ya estamos en el minuto. A ver, quiero que alguien te comente qué experimentó, qué sintió. Mi nombre es Ricardo. Ricardo, cuéntame. No me ha gustado el minuto, ¿verdad? Ha sido muy generosa. ¿Ah, sí? Perfecto. A ver, ¿qué más? Cuéntanos un poquito más. Desconocía, no tantas cosas bonitas. Muchas cosas bonitas, ¿no? Y a veces creo que necesitamos escuchar estas cosas bonitas para que no se las creen. ¿Te las creen? Por supuesto. Un aplauso. Un aplauso. ¿Tú quieres compartir algo más de lo que sintieron, del intercambio, de lo que les dijeron, de la experiencia en general? Vamos. A ver. Tiene que ver con una conexión espiritual. Te has conectado. ¿Tú sientes que se conectaron? Sí. Bien. Muy bien, muy bien, perfecto. Hubo conexión. ¿Todos sintieron conexión con la persona que estaba? Sí. Cuando las personas te miran, cuando estás... Además, siendo bondadoso en el observar, comienzas a ver cosas en la persona, ¿no? No la conoces, pero comienzas a ver cosas en la persona. ¿Qué más? Una sola cosa más para cerrar esta parte. ¿Quién más quiere compartir? Eso iba a decir, ¿no? La predisposición a lo positivo. Exacto. O sea, cuando tú sacas esa bondad, porque en realidad todos tenemos... Todos somos buenas personas. Todos somos seres que llegamos aquí con dones recibidos. Y el tema es que a veces los tenemos un poquito bloqueados, ¿no? No siempre miramos de manera bondadosa a las personas. No siempre. ¿Sí? Y no siempre tratamos de conectarnos con la persona. A veces nuestro prejuicio, nuestras herencias nos dicen primero voy a mirar, será, no sé, confío, no confío. Hay una serie de barreras que se van creando ahí. Y eso limita esa conexión y esa capacidad de ver lo bueno de las personas. Todas las personas tienen cosas buenas. Todos nacemos. Y cuando nos ponemos en el modo dar, en el modo ser observador bondadoso, entonces empezamos a tener un feedback positivo. Cuando terminó la primera parte, el segundo, al contrario, ya estaba más entrenado, ¿no? Le salieron más rápido las cosas porque ya había recibido, además, ese feedback positivo del otro. ¿Sí? Además de todo esto espiritual, hay también un tema, porque no está lo biológico desvinculado a lo espiritual, que comienzan a funcionar las neuronas espejo. Todos los seres humanos tenemos un tipo de neuronas que se llaman neuronas espejo, que son las neuronas de la empatía. ¿Sí? Cuando yo con una sonrisa trato de mirar a la persona y abro un poco los ojos y muestro la disposición de que me observe, la comunicación es más fácil. ¿Sí? Esas neuronas comienzan a conectarse. Esto, el ejemplo clásico de la neurona espejo es el bostezo, ¿no? Uno empieza a bostezar y desde el costado también empieza a bostezar. ¿Por qué el bostezo? Porque ahí no hay juicio. O sea, se supone que tú sabes que eso es un alto reflejo natural. No lo está haciendo con segunda, no te queda. Estará riéndose porque quiere que yo me ría con él y de repente quedo mal riendo. Bueno, el bostezo es espontáneo, ¿no? Entonces, la neurona espejo, escuchas tercer bostez y también bostezas tú. La risa de un niño, ¿no? Comienza a reírse una criatura de meses, esas risas lindas que tienen los chiquitos, y nos provoca risa, pues si nos reivimos con él y el más duro sonríe, ¿no? Porque eso es una parte de la naturaleza humana. Estamos creados para conectarnos y ser uno solo. ¿Sí? Entonces, ya con esto hemos empezado con buena energía el asunto, estamos un poco cargados. Pregunta final. Un comentario de algunos de ustedes. ¿Cuánto de lo que le dijeron, porcentaje, vamos a hablar de porcentaje, 50, 60, 80, 0, creen que estuvo cerca lo que realmente ustedes son? 100%. Y no se conocen, y no se conocen, esto parece que fuera imposible, ¿no? O sea, pucha, me está floreando. No, no hay capacidad de florear aquí en un minuto. Si quieres ordenar algo falso, no te sale, porque eso pasa por un proceso de lucubración. Nadie dice que le digo que conviene, que no conviene, esto ha sido espontáneo. ¿Sí? Entonces, con esa espontaneidad vamos a empezar nuestro tema. Ya no voy a poner el video porque esta era una canción que quería que bailen un poco, pero ya no nos va a dar el tiempo, hemos empezado un poco tarde. El tema entonces es inteligencia espiritual y liderazgo. Y amamos a este liderazgo inteligente porque es el ejercicio más inteligente del rol del líder que puede existir y lo vamos a descubrir en el camino. Bien, para efectos del tiempo vamos a recorrer, voy a mostrarles la ruta, como les digo, voy a tratar de ser preciso y también entrar en algunos detalles donde es necesario para conocer cuál es esa ruta al camino de la inteligencia espiritual. Algunos acuerdos primero. ¿Sí? Mafalda me encanta, a mí es una filósofa del siglo XX, espectacular. No, dice comprensión, en realidad es esquino, comprensión y respeto es lo más importante para convivir los demás y sobre todo, ¿sabes qué? No creerse que uno es mejor que nadie. Entonces, todos aquí somos aprendices, todos. Yo soy un aprendiz de ustedes, ustedes del tema, de su compañero, lo que cada uno diga es respetado, todo el mundo puede emitir una opinión si quiere hacerla y aquí pues todos estamos para revisar un tema y este es el primer acuerdo. El otro acuerdo es obviamente que nos respetemos, si alguien quiere hacer una broma, que sea una buena broma, ¿no? Que no hablemos mucho en conversaciones laterales, de lo contrario yo pierdo la conexión con ustedes. Que participen, por supuesto, ¿no? No necesariamente hay que levantar la mano, pero ya, nos comunicamos. Somos poquitos además. La otra es, hagámoslo con alegría. Estamos aquí para pasarla bien, siempre el aprendizaje es motivo de alegría, aprender algo tiene que ser un motivo de alegría. Ahora, acuérdense del principito, ¿no? Todos le dieron el principito aquí. Reflexiones, esto debe llevarnos, lo que nos vamos a llevar de acá son una serie de reflexiones, ¿sí? Yo quiero que ese es un tema que sea una semilla sembrada para que cada uno de ustedes lo pueda reflexionar hacia adelante. De hecho se van a llevar una lista de preguntas que yo voy a ir mostrando en el camino de la presentación. Bueno, la idea cuando esto se hace en modalidad de taller es que esas preguntas se resuelvan aquí, las discutamos, pero por efecto de tiempo eso nos tomaría cuatro horas hacerlo. Pero las preguntas se las dejo igual, ¿sí? Para que ustedes las vayan respondiendo. Y finalmente, voluntad, ¿no? Así como cuando vivimos de la tentación del helado cuando estamos abiertas, hay que tener voluntad para querer estar y sacar provecho de esto. Bien, yo les voy a pedir algo también a ustedes, porque yo he venido con toda la voluntad de dar, ¿no? Pero yo quiero que ustedes me den algo bien. ¿Podemos hacer ese acuerdo, o no? ¿Sí? Es bien sencillo. Ustedes han escuchado una fanfarria, esta de tambores cuando entra así y termina con la trompeta o un golpe, ¿sí? Bueno, yo necesito que ustedes hagan eso por mí un poquito. Les voy a enseñar como quisiera que nos tomen atención, por favor, que es muy complicado hacerlo, pero yo espero que se quede. Entonces, necesito, cada que yo me sienta así que voy avanzando, un aplauso. Uno. No más de uno, porque eso atenta contra mi humildad. Perfecto. ¿Sí? Pero el aplauso tiene que ser precedido de una fanfarria. ¿Y cómo vamos a hacer la fanfarria? Tocando. Entonces, ¿la apreciamos? ¿Sí? A ver, una fanfarria. Un aplauso, ¿no es cierto? A ver, una vez más. Listo. Este público está perfecto. Bien, entonces, cuando ustedes vean aparecer eso, ya saben lo que viene. Uno, nada más. Uno. Perfecto. Hay una historia, una historia con la que quiero empezar esto. Había un comercial de, en uno de estos pueblos, hace ya muchísimos años atrás, que recorría pueblos para ir a ofrecer sus alcancías, y un día se cruza con un circo. Un circo que iba camino al siguiente pueblo. En este pudo apreciar que había un montón de animales encaulados. Y le llamó la atención y lo sobrepuso el ver en cautiverio a todos esos animales en espacios muy pequeños, ¿no? Y, bueno, reflexionó al respecto a la libertad y cómo esos animales verdaderamente deberían estar así, servía el ejercicio del circo así. Llegaron al pueblo, llegó ese señor al pueblo, y resulta que el circo se instaló ahí. A la mañana siguiente, él se levanta y, todavía pensativo en esto, pasa por donde estaba instalado el circo y comienza a ver, pues, a León rugir. ¡Ah! Decía el tigre, el elefante, todos estaban amarrados haciendo cosas. Y de repente escucha una palabrita para él que decía, ¡Libertad! ¡Libertad! Puede ser un animal, también tendrán que, niño, jefe, ¿qué pasa aquí? Comienza a buscar, y era un lorito. Un lorito, o un par de loritos, pero uno era el que gritaba, ¡Libertad! ¡Libertad! Entonces, yo le decía, poderé soltar al tigre, porque seguramente me meten un problema, pero sí me puedo dar libertad al oro, ¿no? Entonces va y le abre la jaula al oro, y el oro seguía gritando desde dentro de su jaula, ¡Libertad! ¡Libertad! Y decía, pero, mire, te estoy dando la posibilidad de que seas libre. Y el lorito lo miraba y decía, ¡Libertad! ¡Libertad! Entonces lo toma y lo tira, pues, al aire. Y el oro va, comienza a volar, oye. Él se sintió muy bien, no habré liberado a todos los animales del circo, pero le di la libertad que tanto ansiaba a ese lorito, ¿sí? Y este lorito, que gritaba libertad, voló. Vamos a tratar de, en ese proceso, establecer un proceso de búsqueda. El camino a la inteligencia espiritual y a la espiritualidad en general es un proceso de búsqueda constante. Implica cambios. Implica crecer, evolucionar, ser mejores. Implica un despertar, descubrir cosas que de repente están ahí, dormidas, que tenemos simplemente que exaltar de alguna manera. Cerrar puertas, abrir puertas. Siempre una sensación, una percepción de avanzar, aun cuando esto es atemporal, pero podemos decir que estamos avanzando. Dedicarse y dedicarle trabajo. Hay que tratar. Estas cosas no vienen solas, no cambias un switch, no te paras y te iluminas, no es milagroso, es un sanino que hay que recorrer. Por lo tanto, cuesta trabajo. Todo cambio, todo proceso evolutivo cuesta trabajo. ¿Sí? Cerrar una puerta cuesta trabajo. ¿No? Abrir una puerta cuesta trabajo. Empezar algo y dejar algo. Y también florecer, sentirse más plenos, más importantes para nosotros. Vamos a hacer una breve reseña de las inteligencias y cómo han ido desarrollándose. La inteligencia, en síntesis, hay muchos y más complejos. Capacidad para entender, comprender, razonar, adaptarse y resolver. Para eso nos sirve la inteligencia. ¿Sí? Es la capacidad para entender las cosas, comprenderlas, razonarlas, adaptarnos y resolver en favor de eso. Las inteligencias han ido evolucionando desde los que tenemos más de 50 como yo, en un colegio donde estudiábamos, nos han pasado por el famoso test de mi Q. ¿No? Y esto era un sticker que te ponía en la cabeza que eras exitoso, poco exitoso o ni un loser. ¿No? Si tenías 100 de IQ, no eres nadie en este mundo, ni vas a hacerlo, no te esfuerces, tú ya perdiste. ¿No? Si tenías 130, bueno, algo puedes aspirar, 150, 140, oh, tú la vas a romper, vas a ser gerente general de la gran corporación. No lo sé. Vas a tener dinero y todo aquello que estaba asociado con el éxito. Bueno, este modelo alemán de los 60s lo rompe Garner cuando propone las inteligencias múltiples. Dice, oye, eso es lógico-matemático. Y los seres humanos somos mucho más que procesos lógicos-matemáticos. Es un tipo de inteligencia, pero hay otros tipos de inteligencia y otras cosas donde las personas pueden ser diferentes y mejores que otras en el desarrollo de sus habilidades. Y pone el concepto de las inteligencias múltiples y a partir de ahí la educación y una serie de cosas comienza a cambiar y nos empezamos a identificar con algunas cosas a las que somos mejores. Luego viene Goleman y dice, no, pero ¿de qué te sirve reconocer tus inteligencias y cultivar las instituciones capaz de proyectar eso a un equipo de trabajo? Comprender a una persona, ampliar tu círculo de empatía, ponerte en los zapatos del otro. Entonces, ah, dice, mira, aquí tienes gente muy instruida que está ahí en una esquina y que no tiene éxito. ¿Y por qué el señor que no tiene tanta instrucción tiene más éxito? Porque sabe comunicarse, porque sabe comprender, porque puede liderar un equipo, ¿no? Porque comprende a la otra persona desde sus emociones. Porque los seres humanos somos básicamente seres emocionales, ¿no? La instrucción la desarrolla el hombre. Nosotros nacimos con emociones y somos seres humanos emocionales. Empezamos siendo instintivos, con el cerebro límbico, la parte más pequeña, esa amígdola del cerebro, que hace, pues, algunos, muchísimos años atrás era en proporción bastante más grande que el cerebro. Hoy en día hemos desarrollado la corteza cerebral que nos permite tener mucho más razonamiento y nuestros instintos se han quedado relegados ahí para vivir en una sociedad mucho más avanzada y moderna. Pero están ahí. Las emociones se manifiestan y hay que saber gestionarlas. Entonces, la inteligencia emocional dio un salto cualitativo al rol de las personas en un equipo, en una sociedad, desde sus propios dones y talentos. Y luego, tenemos la inteligencia espiritual. Esta es como que la última cresta de la ola que se ha venido desarrollando y que es el propósito de esta reunión de hoy, explorar cómo llegamos a esta inteligencia espiritual. Bueno, el otro tema que mezclamos es el liderazgo. ¿Por qué? El liderazgo, ¿qué cosa es? Es tan simple como la relación entre lo que somos, tenemos, ¿no? Todo lo que somos es todo lo que tenemos y sentimos, ¿no? Todo lo que hacemos como un fin, servir a otro. El líder que no se concibe como un servidor no es un líder. O sea, ya ahí, de plano, puede tener todas las cualidades que tiene, pero si no está dispuesto a servir, no va a ejercer el liderazgo. Si yo soy gerente de una empresa, tengo que servir a mis empleados. Si yo soy el líder de una comunidad religiosa, tengo que servir a mis felices. Si yo soy el líder de un grupo de Estado, tengo que servir a mi grupo de Estado, darle todo lo que tengo y ser un ejemplo para ellos, para poder hacer que ellos crezcan y se desarrollen. ¿Sí? Ese es el rol del líder, ¿no? Servir. Entonces, ¿desde dónde? Desde lo que él es, desde lo que él sabe hacer, sirve. El liderazgo también ha ido evolucionando, ¿no? El liderazgo de los 60 era por rasgos y conductas, los actores de sí eran los líderes, ¿no? Tenías ahí alguien que tenía un perfil imponente, tamaño y esta cosa, y solamente por rasgos o algunas conductas hablaba, de sí era el mérgico, líder, ¿no? Desde el mismo Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, o sea, eran posturas, era una impostación de liderazgo, ¿no? Si naciste afortunado con algunos rasgos que cautivaban, entonces ya podía ser solamente, por eso el dictado como líder. Después, vino la parte transaccional, aquel que puede hacer que alguien haga cosas porque en algún momento, en alguna coyuntura, ¿no? El motivador, el que te impulsa, el que te convence para que hagas algo en favor de algo. O sea, mira, te doy esto, ganas esto, sigue y me vas a ganar. Ya aquí hay un avance, pero todavía era muy efímero, ¿no? Era circunscrito a unas determinadas actividades. Entonces, yo podía decir, soy líder en mi empresa, cruzo la puerta de mi empresa y me convierto en líder, porque acá estoy buscando transacciones con mis empleados. Salgo de ahí y soy otra persona. ¿Se puede hacer eso? ¿Tú puedes entrar a una empresa y decir, soy una persona, y salir de la empresa y decir, soy otra persona? Efectivamente, no es la misma persona. Entonces, lo que estás haciendo es un personaje. Estás creando personajes. El personaje que mejor se adapta aquí, y el personaje que mejor se adapta acá. ¿No? Y ahí eres donde empiezas con tus principios de esquizofrenia. No sabes quién te habla, si el de acá, de la derecha o de la izquierda, y comienzas a disociarte. Comienzas a ser muchas personas, o comienzas a ser las personas que otros quieren que tú seas. ¿Sí? Y si el liderazgo parte del ser, ya no eres tú, pues. Ya no eres tú. ¿Sí? Les recomiendo, a estas alturas, hay un cuento muy activo, ya, pero que grafica muy bien este camino del quitarse las cosas que nos vamos poniendo sobre texto de ser líderes transaccionales, que se llama El Caballero de la Armadura, que encuentran en la web, en PDF gratuito, y les va a servir, es un cuento de 30 hojas, que les va a servir para reflexionar muchísimo sobre quiénes son realmente y qué tienen que quitarse. ¿Sí? Entonces, después de esto, vino el liderazgo transformacional. ¿Ok? Yo intento ser mejor persona para hacer que otras personas se transformen también en mejores personas. ¿Sí? No estoy creando arquetipos, no estoy primero siendo yo un personaje creado para luego crear otros personajes. ¿No? Y decirles, ustedes tienen que ser así, no me interesa cómo tú eres, tú tienes que ser de esta manera. ¿Sí? No parto de la persona, parto de la función, de lo que esta persona necesita para la función. Y claro, las empresas son las grandes fuentes de estas cosas, y muchas veces lo llevamos a casa. Y lo peor, se lo enseñamos a los hijos. ¿No? Adáptate. Sí, hay que adaptarse, claro, pero hay maneras de adaptarse. No hay que romper, pues, las líneas, las líneas de base. Y finalmente, encontramos el liderazgo emocional. Con la corriente de Goleman, también se dice, los líderes tienen que ser básicamente emocionales. Gestionamos personas, por lo tanto gestionamos emociones. Y tenemos que comprender las emociones. Si no comprendemos a quienes lideramos, estamos muertos. Y de ahí viene la consecuencia del liderazgo espiritual como el liderazgo inteligente. Vamos a dejar eso en suspenso un poquito para más adelante. Primera pregunta, porque ya dijimos que este es un abrir puertas, cerrar puertas, avanzar, florecer, y todo esto. Así que ustedes van a llevarse esta pregunta a casa. ¿Cómo te presentarías hoy? Yo soy. ¿Alguien, solo una persona, quiere hacerlo? Ah, ¿puedes repartirlo así, por favor? ¿Quién me diría? Así. Yo soy, dos puntos, dos líneas. Todos sabemos quiénes somos, ¿no? Supongo. Esencial, ¿no les parece? ¿Por qué dudamos tanto? ¿No lo tenemos claro? Gracias. Ah, respuesta correcta, incorrecta, no hay nada. Así que, a ver a alguien, a ver a alguien anime, si les diga, ¿qué viene después del yo soy? A ver, vamos. Un aplauso para motivarla, a ver, ha tenido el coraje, empezar a pelar la cebolla aquí. Yo soy un ser humano, me acompaño a ti. ¿Qué más creen que puede ser Fanny? Quizás, es madre, ¿qué más? Profesional. ¿Qué más? ¿Puede ser responsable? Puede ser responsable, si se define así, ¿sí? ¿Una buena amiga? Muy bien, una muy buena amiga, ¿sí? ¿Una mujer muy inteligente? Solamente tenías que leer lo que te había puesto tu partner. Bueno, pasa que a veces ni siquiera nos queremos nosotros, ¿no? O sea, es más fácil salir aquí y decir lo que no soy. O los errores que tengo, ¿no? Si tú, a ver, tus áreas de mejora, sal y dime tus áreas de mejora, viene acá y dice, ah, sí, porque caramba, yo soy una persona que siempre quiere mejorar, entonces, sí creo que en realidad soy un poco insistente porque soy medio perfeccionista, claro, siempre ponemos una facultad o una habilidad puesta del otro lado, ¿no? Soy muy responsable y eso a veces me trae problemas, en fin, al estilo de cada uno, uno puede listar diez cosas acá que tiene que mejorar. Pero lo paras al frente y dicen, diez cosas esenciales tuyas y te cuesta trabajo sacarlas de ahí porque no las tenemos puestos los días en la cabeza. No nos autorreconocemos en la esencia como seres humanos. ¿O cuál es la otra? Hablamos de lo que hacemos. Yo soy gerente general de una compañía y soy profesor acá y además soy ingeniero y también trabajo como asesor. Esa es una descripción funcional de lo que tú eres que sirve para algunos fines. Esa la tenemos también muy clara, ¿no? Si hemos hecho más de un currículum más a punto de la vida. Pero esta otra es algún camino donde hay que avanzar, ¿no? Nos tomamos el tiempo de mirar un poco hacia adentro. Entonces, algunas preguntas más que no están en la hoja que han recibido. ¿Somos tan felices como nos gustaría ser? O sea, ¿en este momento somos así tan felices como quisiéramos ser? ¿En este momento? ¿Sí? ¿Vamos al 100% de lo que quisiera ser en términos de felicidad? ¿Están honestos, ah? No sé qué tal va a quedar bien aquí. ¿Somos así? ¿100% tal cual como quisiéramos serles felices? No, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Qué? Ahí está hablando algo de lo que vamos a decir hacia adelante. Siempre nos gustaría un poquito más. Y hay que ver si nos gustaría o les gustaría. ¿Crees? La otra es ¿podemos elegir quién queremos ser? ¿Sí? ¿Lo hacemos? Todos estamos aquí haciendo lo que queremos hacer y que siempre hemos soñado hacer. Tenemos el trabajo y la actividad y nuestro día transcurre haciendo todo aquello que queremos hacer? Sí. ¿Sí? Muchos lo hacen. Algunos no han tenido la suerte de poder hacerlo pero podemos. Esa es la respuesta. ¿Hacia dónde estamos yendo y hacia dónde realmente queremos ir? ¿La vida nos va llevando o nosotros estamos guiando 100% nuestra vida? Yo trabajo con personas en programas de outplacement o sea personas que están en transición de carrera. 20 años en una empresa y digo ¿qué estás haciendo? ¿Y estás en un lugar de libertad? La vida me fue llevar. Entré a esta compañía me hicieron una casa me dijeron que haga esto me capacitaron para el otro me mandaron para allá no me quejo he aprendido muchísimo pero la verdad no sé qué hago chinchas. o sea yo quería estar en otro lado mi idea cuando era joven era otra ¿y qué pasó? No lo sé o sea yo no tengo el gobierno ¿cómo voy a decirle que no al ascenso que me proponían o irme a trabajar acá o cambiarme de área o simplemente no sé me casé y mi esposa hay muchas cosas que se van llevando y hay algunas oportunidades en la vida y una valiosa es cuando pierdes el empleo de poder decir oye a ver replanteo mi vida realmente a dónde quiero ir qué quiero hacer ya hace 20 años que tomé una primera decisión y de repente no tienes una segunda o tercera pues la vida tiene así como sus ventanas de oportunidad pero también podemos decir que estamos construyendo seguro si estás en el camino y tienes claro el propósito esa es una buena aclaración no estás en el lugar donde quieres estar pero estás camino a eso ¿no? pero en realidad estás sí estás ¿por qué? eso no termina lo que lo vamos a ver ahora sea entonces es un poco es el ejercicio espiritual para entrar un poquito en la parte conceptual es ir más allá de nosotros mismos pero a través de un proceso de toma de conciencia que impacte positivamente en nuestro entorno o sea yo no crezco si no es con el fin de impactar positivamente todo lo que me rodea ¿no? convertirme en una gran fuerza transformadora que paradójicamente entre más miro hacia adentro más impacto hacia afuera ¿sí? más puedo cambiar lo que está a mi alrededor conectándonos con nuestro espíritu elevando sobre todo nuestro nivel de conciencia y por lo tanto esto nos hace estar más cerca del creador ¿cuántos somos católicos? ¿todos somos católicos? ¿no? ok cuando hablamos de creador hablamos de Dios los en general salvo en unas religiones musulmanas no creen en Dios ¿no? y creen en un profeta ok pero es finalmente su sentido más elevado de este de lo que significa creación los que somos católicos hablamos de de Dios hablamos de Jesús hablamos del Espíritu Santo como una sola unidad pero hablemos del creador en este caso entonces hay que escoger llegar a ese ser elevado hay que elegir el camino hacia eso lo que nos comentaba aquí el caballero ¿tu nombre por acá? Mario Mario lo que nos comentaba Mario estar en el proceso de llegar a ser ese ser elevado y para eso hay que pasar por algunas trabas la principal de ella es el ego esa es la jiva el rompe muy más grande ustedes han visto la pista de combate de los soldados cuando les ponen varias que tienen que rampear pasar púas hay una que es identificada como la que es la pared de cuatro metros ¿no? llegan y dices ¿cómo voy a trepar? para el terminal pasan y llegan y hay técnicas para hacerlo bueno imagínense que en esa ruta ese es el ego extrayendo ¿para qué? ¿para qué hacemos esto? para extraer nuestra propia sabiduría compasión para mantener paz interior al margen de lo que no sea nosotros mismos porque no se puede entrar a un camino de crecimiento espiritual pensando que otros tienen que hacer el trabajo por mí ¿no? o que yo no voy a ser más o menos feliz o espiritual si otros no me dejan serlo no o sea la primera premisa es eso es exclusivamente mío y justamente las personas que llegan a tener un mayor nivel de inteligencia espiritual no dependen de las circunstancias son siempre y son capaces de ser la misma persona en cualquier circunstancia y eso es un proceso el desarrollo de esa inteligencia espiritual entonces decimos es un camino para vencer esta lucha con el ego pero también es un camino a la trascendencia al no solamente pensar en lo que me interesa a mí y me hace bien a mí que obviamente es importante ¿no? ustedes saben que hay tres fuentes de motivación principales en la teoría de la motivación la primera es la intrínseca que es toda aquella que me motiva a lo que yo crezco ¿no? o sea y generalmente se da la primera etapa de la vida cuando estoy estudiando o estoy aprendiendo me voy al trabajo no importa cuánto me paguen déjenme aprender ¿no? estás llenando ese tubo de la motivación intrínseca llega un momento en que te sientes muy satisfecho de eso te preocupan menos las recompensas pero hay un momento que quieras recibir la motivación extrínseca necesitas el aplauso necesitas el cargo necesitas el reconocimiento necesitas el dinero necesitas la casa el auto necesitas una serie de cosas que son pues retribuciones y condiciones externas que te favorecen pero hay un momento de la vida también y ojalá que aparezca temprano en el que tú sientes la necesidad de dar ¿no? en el que sientes la necesidad de que lo que tú hagas o digas trasciende a otras personas de manera positiva y ¿dónde empieza eso? cuando nace el primer hijo muchas veces ¿no? ahí dejas el cigarro quitas algunos hábitos este mientes un poquito menos porque le estás enseñando que no se deben mentir ¿no? aun cuando a veces no saben yo recuerdo mucho mi hija tenía creo que cinco años yo estaba ese día en casa porque no me sentía muy bien no fui a trabajar y suena el teléfono no había celulares y mi hija le encantaba conversar a todos los niños creo que les gusta levantar el teléfono ya hoy en día levantan celulares y llaman de mi oficina y yo le digo no estoy y me quedan mirando así pero me miraba ahí decía que el día que no estoy mi papá dice que no está claro o sea no mentió ¿qué le podía decir? o sea todo lo que le había dicho que la mentira y que no sé qué en un reflejo yo le estaba diciendo miente por él y su cara me dijo hizo lecciones pues que finalmente calan pero cuando ya tienes claro el sentido de trascendencia y en la vida hay que ir cultivando porque finalmente estamos aquí también para dar somos cuerpo, mente y espíritu ¿si? tenemos algunas herramientas el concepto de la resiliencia que es esta capacidad de salir fortalecido las circunstancias adversas que seguramente ya conocemos o no se escucha hablar de ella es algo con lo que contamos para lidiar con las vicisitudes pero viene de dentro viene de nosotros estuvo ahí siempre eso no fuimos una universidad y lo aprendimos lo podemos hacer florecer hacer crecer potencial pero está ahí biológicamente también tenemos la capacidad de transformar nuestras emociones de reaprender de reasignar creencias cambiar estados emocionales y esa es la capacidad de la neuroplasticidad cerebral hoy en día esto está harto comprobado en los últimos 15 años ¿no? eso de que yo soy así pues así nací ya no es más ¿no? uno tiene la posibilidad de reaprender es más con cada conocimiento nuevo se sabe hoy en día que se generan nuevas redes neuronales y que nos permiten es más que el envejecimiento del cerebro ya no se ve así que esa teoría del congresista que mientras más se lee se enferma la verdad que está muy jalada en los pelos porque hay nuevas redes de aprendizaje que generan nuevas redes neuronales pero además el solo hecho de tomar conciencia de que debo cambiar algo ya es un aprendizaje potente ya es la mitad del camino ya es la mitad del camino y sobre eso solamente hay que practicarlo y tener voluntad para querer cambiarlo y el cerebro cambia los neurotransmisores cambian los estados de ánimo cambian así como nos podemos definir porque se murió alguien y a mí me dosan neurotransmisores hoy día y mañana se muere alguien que yo quiero y me dosan neurotransmisores en ese día 24 horas después y son valores totalmente distintos mi serotonina está probablemente muy por abajo mi noradrenalina está muy por abajo y tengo cero posibilidad de oxitocina de sentido de la felicidad y ayer la tenía pero un evento externo me lo hizo cambiar bueno también puedo cambiarlo de regreso y puedo regresar a ese estado con una serie la terapia por ejemplo o solo hablar decir poner en la mesa lo que estoy diciendo eso va modulándose y cambiando la neuropracticidad es un concepto de hace ya 20 años que está estudiado y finalmente están las ganas el optimismo y querer ver la vida a colores y no en blanco y negro ¿no? y la actitud que está involucrada en esto entonces vamos ahora a empezar el camino desde lo básico desde lo cotidiano desde lo que sucede de todos los días y esto es como reaccionamos a algunas cosas que nos hacen más o menos felices en la coyuntura ¿haben escuchado hablar de la programación neurolingüística? ¿si? la PNL la programación neurolingüística plantea de que se puede romper la reactividad de una persona en la medida que se conoce que emoción la precede y que creencia precede a la emoción ¿si? les voy a poner un ejemplo práctico de eso yo tenía una una coachee hace ya un par de años una chica 32 años no voy a citar realmente mi nombre pero esta chica llega este a buscar su servicio de coaching y su primera sesión dice disculpen el francés pero así fue literal mi vida es una mierda ¿qué pasa ahí? los seres humanos a través del lenguaje tenemos la capacidad siempre de utilizar el lenguaje con distorsiones una de las principales distorsiones le va a tener la generalización y no nos sirve para comunicar emociones ¿no? porque a veces queremos comunicar una emoción así y decimos todo está mal en esta casa generalizando porque la emoción te sacó y dices y hay otras otras maneras que son submodalidades de lenguaje que pueden distorsionar distorsionar esta chica lo mostró así ok las técnicas dicen eso se llama metamodelo hay que decodificar el asunto y se dijo bueno en realidad mi vida amorosa es malo ah tu vida amorosa si mis novios se van muy rápido tengo 32 años soy una mujer exitosa directora creativa de una agencia de publicidad que he ganado premios se reconocía pero en el amor no funciona ok a estas alturas eso es lo que ya ves la manera como reaccionan del mundo tú le puedes decir no sé pues léete el libro de 20 tips para quiliar sin pata y ya pues mejor a su vida por lo menos más más chico cerca va a tener alguno caerá pero eso no soluciona nada porque finalmente ella va a seguir sintiendo lo que siente y creyendo lo que cree y la acción o reacción es solamente una consecuencia para hacer el cuento corto cuando llegamos hacia atrás ella descubrió que lo que siente es que tiene temor a la crítica no temor miedo pánico a la crítica por lo tanto cuando un enamorado entra un poco más en una relación de intimidad de acercamiento ya pues comienzan a cruzar información de repente le dice cómo se viste no lo sé o sea puede decirle cualquier cosa cuando ella se le enciende la alarma de que eso está cerca pone todas sus barreras y aleja y sobre todo esa persona obviamente se va alejando y esta relación se va a tener que hay detrás que creencia hay detrás soy una mujer llena de defectos se lo dijeron de chica alguna vez viene de una familia pero machista de hecho eran los hermanos eran los reyes de la casa y ella era la que nunca hacía muy bien el asunto y entonces eso la llevó a tener perfeccionista hizo todas las cosas bien profesionalmente no le fallaba nada porque claro su temor a la crítica hacía que que sea muy esforzada ¿podría cambiar solamente con el libro de los tips? no si ella no sabe lo que siente o ya sabiendo lo que siente puede cambiar puede mejorar algo pero si no sabe qué creencia hay detrás que genera ese sentimiento ese sentimiento va a seguir saliendo como orden escondida y muchas veces a eso nos preguntamos ¿por qué no puedo cambiar esto? estoy atrás de que digo voy a cambiar y hay cosas que no cambiamos ¿no? le grito a mi hijo porque digo que no le voy a gritar y termino levantando la voz algún patrón atendido y una creencia está ahí que está disparando orden ¿sí? lo que pasa es que cuando él dice eso yo siento que me falta el respeto ah entonces como sientes que te falta el respeto y aprendiste que una falta de respeto es una falta grave ¿no? entonces te da a reaccionar hasta la luna y estás totalmente autorizado emocionalmente autorizado para gritar golpear la mesa decir tal cosa si tú no cambias la creencia no cambias la actuación y eso es un poco lo que sucede con quien oye que pasé a ver a ver no pues un admiso un admiso a ver a ver otra vez por favor uno dos tres bien perfecto ahora sí estoy un poco recargado un par de preguntas aquí ya que vamos a hablar de creencias comiencen a preguntarse ustedes que querían ser cuando eran niños y qué esperaban de ti los adultos no lo respondan ahora porque no va a haber tiempo pero está está enmarcado en el contexto de descubrir estas creencias que nos hacen la vida a veces complicada cotidianamente con otras personas en el trabajo con los hijos con la esposa ¿no? el clásico circuito que creo que lo citaba este libro de quien se ha robado mi queso hace 20 años que decía este sí pues yo todas las mañanas saco para que planche mi camisa sé que ella no sabe planchar y esto termina en que yo le reclamo que nunca yo todas las mañanas me hago esto pongo la camisa ella lo hace yo me reclamo que lo hace mal y así vivimos cuando nos acostumbramos a vivir así eso no no cambia ¿no? no cambia estas cosas cotidianas se rompen desde aquí entonces esas maneras de reaccionar que a veces no sé el tráfico mil cosas se generan en este circuito pensamiento emoción acción ¿sí? ahí empieza el primer etapa de crecimiento personal de la transformación de nosotros mismos cuando lo que hacemos sabemos identificar por qué lo hacemos en términos de lo que sentimos y por qué creemos que debemos hacer eso o sentir eso o sea la creencia que está ahí que a veces es una creencia limitante el cambio donde sea en el hacer no aquí tienes la mitad y cuando descubres esto esto automáticamente cambia esto y después cambia esto yo puedo decir que me conviene creer que me conviene pensar racionalmente debo de seguir pensando así si tú reemplazas esa creencia sientes distinto haces distinto si finalmente esta chica se convence que no es una mujer llena de defectos pues que es una mujer que tiene algunos defectos como todo el mundo pero que tiene muchísimas virtudes y comienza a ver el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío comienza a probablemente sentir menos miedo a la crítica y deja que las personas se acerquen su hacer cotidiano cambia pero aquí solo no cambia hay que descubrir que está atrás ¿si? entonces la PNL nos dice eso ahí tienen otra pregunta un poco vinculada a eso por favor cuando la hagan en casa que espero que la hagan recuerden frases con las que crecieron ¿no? la vida es dura esa es clásica ¿no? la vida es dura cuando nosotros tenemos la creencia de que la vida es dura y a alguno de nuestros hijos les salen las cosas fáciles ¿qué les deseamos? este nació parado ¿no? a razón hasta de como oye que fácil le sale todo esto no tiene mérito porque la vida es dura la creencia está ahí el sentimiento está ahí las acciones vienen de eso ¿si? y premiamos mucho seguramente al que tuvo muchos tropezones y lo aplaudimos más en fin hay muchos ejemplos para esto entonces pensamientos creencias se vinculan con las emociones y las emociones que condicionan las acciones este es el ciclo cotidiano los sentimientos son guías de nuestras conductas y esas creencias moldean y condicionan emociones y conductas ¿si? ojo soy un torpe soy un incapaz no sirve si esas creencias están metidas ahí sientes y actúas si a mí me saltara en un restaurante y yo estoy con ella sentados aquí y nunca la saltaron en un restaurante yo puedo estar sentado acá en el lugar es lindo y lo estoy haciendo mirando aquí está acostado me miro la cara ella está rajada pensando ¿por qué? porque claro yo tengo claramente ahí en mi creencia que este lugar no es seguro ya no es seguro entonces ¿qué emoción tengo? ansiedad estoy temeroso y mi conducta muestra eso muevo la cabeza rápidamente no me concentro no miro no disfruto nada misma situación mismas condiciones mismas todo pero mismas situaciones distintas ella cree que este es el mejor lugar del mundo el más apacible el más seguro por lo tanto está disfrutando hasta el aire que respira y seguramente le parecerá la comida deliciosa aun cuando de repente no lo sea ¿si? pero este ciclo se da siempre y se da a niveles del cerebro que tenemos justamente para defendernos recuerden que el cerebro es un órgano que está diseñado para que la supervivencia ¿no? inclusive para salir de nuestra zona de confort embarcarnos en un emprendimiento nuevo el cerebro primero dice hey tranquilo si estás bien aquí ¿para qué te vas a meter a más? o sea ojo ten cuidado prende las alarmas o sea tenemos que trabajar sobre lo que almacenemos en nuestro cerebro cortical trabajar conocer nuestras emociones y también controlar pues algunas partes de los instintos entonces ¿qué pensamientos son recurrentes en este tiempo de la vida en cada uno? ¿qué nos lleva por ahí a pensar siempre que tenemos que pensar algo nos viene nos aborda un pensamiento identifíquelo porque son fuentes de creencias estas cosas que nos preocupan a veces están metidas ahí y hay que trabajarlas y cambiarlas y o cortarlas en pedacitos lo que crees lo que sientes y lo que haces o tiene sentido para ti quiere estar vinculado todo lo que tú eres de manera en tu estado de este este ángulo que vimos ahí de cuerpo mente y espíritu en este caso es de lo que tú piensas entonces somos lo que pensamos y lo que creemos eso somos fundamentalmente más allá de todo lo biológico somos lo que aprendemos conocemos y estamos puestos a cambiar también que tiene base en lo que creemos y pensamos resumiendo esta parte esto es muy largo podemos hacer un taller solamente de PNL y ruptura de creencias pero hay que cuidar entonces los pensamientos porque los pensamientos condicionan que las emociones y las emociones condicionan que los actos y los actos cuando son repetitivos se hacen una costumbre y las costumbres volve a tu carácter ¿no? eres un renegón dicen tus hijos claro si te ven siempre renegando ¿no? tus actos cotidianos son de mal humor ¿no? dicen su carácter es renegón y tu carácter finalmente incluye o marca pues tu destino ¿no? entonces los pensamientos son muy importantes para empezar este proceso de cambio ¿qué sientes en este momento? identifica la declaridad cuando ya han estado en las ejercicios anteriores haciéndose preguntas sobre lo que creen o las ideas o pensamientos luego pregúntense ¿qué sentimientos genera eso? y se van a dar cuenta cómo están vinculados con muchas cosas que hacen en la vida cotidiana inclusive bajar de peso ¿por qué no bajamos de peso? está metido aquí la mayoría de personas que tienen problemas de sobrepeso reaccionan de esa manera porque sienten de una manera porque tienen una serie de creencias atrás que disparan órdenes ocultas y no les permiten tomar control de su alimentación hay fumadores y tanta cosa les puede cambiar esta es una matriz que inclusive se utiliza en el coaching ejecutivo es adaptada a la universidad de la Universidad de la Escuela de Negocios de Wharton que te dice claramente identifica un evento que quieras cambiar donde no estás de acuerdo con tu manera de reaccionar como tú actúas ante ese evento ¿qué emoción desencadena ese evento? identifica que sientes ¿qué creencia tienes detrás y cuestionas? ¿te sirve o no te sirve? objetivamente entonces ¿qué creencia sería la ideal? ¿la que deberías cambiar? ¿cómo deberías modular esta para crear una nueva? por lo tanto ¿qué crees que te haría sentir esta nueva creencia? ¿y cómo crees que actuarías con ese sentido? práctica 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 identifiquen una línea por último pueden empezar haciendo su lista de creencias aquí de reactividades de cosas cotidianas cosas en el trabajo y después vayan trabajando uno a uno cuando se presente saquen su objetivo y van desarrollando y cambiando algunas ideas ok esta es la parte inicial entonces otra pregunta de la parte de este crecimiento ¿qué crees haber logrado en la vida? ¿cuál crees que han sido tus fracasos y que tienes a los pendientes? aquí hay muchas creencias la palabra fracaso está vinculada a una cantidad de creencias increíbles increíbles que realmente no lo son son aprendizajes pero cuando los empezamos a identificar como fracasos generan emociones y sentimientos muy distintas salgas de aprendizaje por lo tanto reacciones también distintas a las que podrían ser de un lado o de otro ¿sí? por eso cree que esta pregunta es orientada hacia eso pasamos al siguiente nivel ya hemos visto entonces esto del marco cotidiano pensamiento emoción acción y ahora ¿no? vamos a trabajar sobre este elemento que es el ego el ego en el camino de la inteligencia espiritual decía es esa pared que nos encontramos ahí ¿qué cosa es el ego? en principio esto existe solo en los humanos los animales no tienen conciencia de ego y este va creciendo va evolucionando cuando somos muy niños ese ego es nada chiquitito está ahí pero no nos bloquea nada ¿no? nos caemos y nos paramos diez veces y no tenemos de modo ridículo no hay nada que pueda pasar ahí pero nos vamos condicionando de manera inconsciente y vamos retroalimentando ese ego en aras de luchar por la vida ¿no? de salir adelante y este salir adelante ¿quién nos pone las condiciones? la sociedad ¿qué cosa es éxito? lo ha definido la sociedad ¿no? dinero estatus impuesto o sea esto ese condicionamiento decir avanza por la vida en realidad propone la vida ¿sí? hay cosas muy buenas acá yo no digo que el ego no nos sirva de nada de hecho no sirve pero no nos debe gobernar ni nos debe distanciar de lo que realmente somos porque empezamos a vivir a partir de esto y nada más que eso y podemos ser varios personajes y ponernos no una máscara sino armaduras completas y no saber después quiénes somos somos un parche un híbrido de muchas cosas y ahí comienzan los problemas entonces cuando el ego se hace fuerte rodea a la inteligencia la oscurece no nos permite llegar a la parte más elevada que es nuestra propia conciencia de lo que nosotros somos nos aleja de lo que somos ¿correcto? ese ego es este el sentirse feliz hoy en día amenaza al ego o sea cuando tú te sientes hoy feliz no hay que escuchar y a lo mejor no me río tanto porque algo malo va a pasar o sea ya te da miedo o sea oye esto puede ser que esté tan bien ahora ¿por qué? porque nos preocupa más el futuro que el presente ¿quién se encarga del futuro? el ego el ego es el que nos invita siempre a estar mirando ahí nos puede engañar con que pucha hay una serie de racionalizaciones que hacemos alrededor de lo que viene de nuestro ego ¿no? pero cuando este se potencia demasiado nos aleja de lo más sublime ¿si? nos aleja del creador nos aleja de lo que hemos recibido en esencia y en espíritu y nos hace sentir finalmente un enflado de decir yo lo necesito a Dios yo lo puedo todo ¿no? yo lo resuelvo déjalo en mis manos y les digo yo he pasado por eso en algún momento de mi vida claro eso lo puedo ver en retrospección ¿no? te salen tan bien las cosas tienes tanto éxito profesional hay tanta gente que te adula alrededor que tu ego se inflama de una manera tal y lo ven en los gobernantes ¿no? guardando las distancias yo ahí quedé de chiquito en una compañía multinacional aquí pero el ego se inflama y crees que tú eres pues el iluminado y ya finalmente Dios pasa a hacer cualquier cosa tú no necesitas a Dios entonces el ego se mueve entre el pasado y el futuro lo que no eres y lo que quieres ser no te permite reconocer lo que eres ahora el buen y gran ser humano que eres ahora no te ve en ese proceso en el camino siempre te están diciendo no, no, no mira adelante eso es si no llegas ahí no eres nada no disfrutas el camino de ese crecimiento entonces esa tensión entre el pasado y el futuro te evita reconocerte en tu ser por lo tanto por eso es el peligro del ego ese es el peligro del ego bien dominado tiene su su razón de ser este entonces subsiste en esa división ¿si? el amor puro y todo lo que deriva de él no necesita el ego o sea para amar a tus hijos tú no necesitas demostrarle para esa relación no necesitas demostrarle que buena madre eres o que si eres cum laude de tu promoción o si tienes un PhD o eres el superintendente de toda la corporación no, no lo necesitas ¿si? para todo lo que es superior no lo necesitamos lo necesitamos para las otras cosas ¿si? entonces hay que darle su espacio si nuestro ego es alto vamos a distanciarnos de esa identificación con Dios en nuestro interior y por lo tanto acá viene algo importantísimo no nos va a permitir escuchar nuestra conciencia va a nublar la conciencia ¿y dónde está el discernimiento? a nivel de la conciencia eso eso no se aprende eso llega cada uno sabe en un momento dice ¿esto estará bien o estará mal? siento que no estoy haciendo las cosas bien ¿no? o de repente te pones en un momento en oración no sé los que lo hacen yo por ejemplo yo voy al Santísimo todos los martes a las 6 de la mañana esa es mi hora individual o sea ok la iglesia son la comunidad de las personas voy a misa los domingos pero tengo mi hora en que me veo yo y le pido a Dios que me vea y me ok ahí no tengo que decirle nada a nadie ¿no? eso se nubla si finalmente pues solo el ego está hablando a Dios ¿en qué termina? en una negociación ¿no? mira si tú me das esto yo te ofrezco esto ¿no? cura a esta persona y yo cambio esto si no la cura no lo cambia ¿no? me pongo el hábito si tú haces tal cosa o sea hay mil cosas que ofrecemos dejo de fumar si 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 negociamos con Dios es el ego que está hablando ¿no? el discernimiento no tiene que ver con el conocimiento porque si yo conozco más le voy a poder discernir si un tipo un tipo de hablo del tema político por ejemplo si el discernimiento en términos que yo no lo daría yo no lo llamo creo que el concepto estaría más en la dirimencia ¿no? o sea yo puedo dirimir entre algo bueno o malo en términos funcionales porque soy un experto en eso en verdadero o en falso que son percepciones individuales de cada uno pero el discernimiento y lo dice la Biblia ¿no? viene del espíritu muchas veces no te ha pasado que en algún momento crítico de la vida o en algún momento que estás al borde de una situación que no sabes qué decidir en algún momento simplemente dices sientes que el camino es este y no este es un discernir el otro es el de la competencia técnica es más un acto de dirimir ¿no? o sea a ver esto o esto elijo como a ver acá tenemos ocho votos y yo soy el dirimente finalmente digo no en realidad yo inclino la balanza a la derecha o a la izquierda ¿no? pero solamente lo último el discernir no tiene que ver con que la cuenta de información sea verdadera o falsa no 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 necesariamente o sea va a ver por qué ah bueno porque estoy hablando de lo espiritual por eso la dirimencia tiene que ver si con una percepción técnica o de conocimiento de algún tema o de alguna realidad específica ¿no? y también este podría no ser necesariamente la verdad ¿no? la ruta emocional llega hasta acá la inteligencia emocional es el camino de autoconocernos a profundidad quitándonos esas máscaras que podemos tener y descartando los personajes porque si cambian desde el personaje cambian al personaje o sea si no se quitan eso que no son solamente le quedan parches al personaje y no cambias eres un nuevo personaje nada más ¿no? y puedes llegar a ser varios personajes o un transformer aquí pero hasta acá llega la inteligencia emocional que nos alude a la razón ¿no? que nos este ayuda con la autoestima y todas estas cosas que bien gobernadas están bien pero ya hemos visto que pasa cuando ese ego crece nos aleja de otras cosas algunas cosas prácticas para gobernar el ego cuando nos damos cuenta de que el ego está trabajando cuando algo nos ofende también guardando distancias de que cosa puede ser una ofensa pero al final ¿qué cosa nos puede ofender realmente? quiten el ego y sientan ¿qué les puede ofender realmente? si yo te digo ¿tú eres un tonto? me borre ¿tú te quieres un tonto? no me interesa que digan no no está hablando su ego pero si su ego hablara reacciona ¿cómo te atreves a decirme que soy un tonto? ¿no? o sea inflamó eso que yo necesito ahí pero cuando estamos eliminando controlando el ego pruebe en algunas situaciones ver cómo reaccionarían ante una ofensa ante la necesidad de ganar ¿no? la competitividad tiene mucho que ver con el tema del ego lo cual no digo que sea malo pero hay que saber competir hoy en día los conceptos modernos dicen competencia ya no competencia que es más cooperar para ganar ¿no? ya no es que yo compito contigo tú conmigo no podemos hacer sinergias equipos y por último podemos hacer que un mercado crezca las compañías lo hacen la necesidad de tener la razón de mostrar tu verdad como única verdad de tratar de ser superior a nosotros yo sé más por lo tanto mi palabra es mejor que la tuya más autorizada y finalmente la parte del consumo ¿no? tener más si nos liberamos o gobernamos estas cosas estamos prácticamente en la parte práctica ayudando mucho a gobernar a nuestro entonces nuevamente ¿cuándo impuesto estás que cosas buenas ocurran en tu vida? esa es la pregunta que hay que hacernos siempre queremos que suceda pero la otra es ¿ok? ¿y qué impide que se den? es una pregunta simple pero muy poderosa que te lleva a decir bueno mi verdad ¿por qué no está sucediendo? y muchas veces tiene que ver con uno como todo lo que pasa lo que tú eliges y esa elección muchas veces no viene de tu ser viene de tu ego ¿si? o es fruto de tu creación entonces esta es la pregunta que ustedes se llevan ahí y entramos al otro círculo de lo que somos donde está lo que pienso lo que siento y lo que busco ¿si? que ya entra en el plano espiritual somos entonces integrados pensamientos sentimientos y búsqueda de algo superior de algún propósito de trascendencia la inteligencia emocional decíamos nos lleva a estos planos ¿no? a una mejor competencia personal y una mejor competencia social cuando somos conscientes de nuestras emociones acuérdense la ruta como ha ido subiendo y podemos gerenciar nuestras emociones pero también cuando somos conscientes de las emociones de los demás y podemos gerenciar las relaciones con los demás ¿si? hasta ahí necesitamos un poco para llegar a este nivel de inteligencia emocional todo lo que hemos visto acá pero ¿qué hay más allá de la inteligencia emocional? es decir más allá de lo bueno de lo que es efectivo para sobrevivir y tratar de ser no solamente bueno ser grande ¿si? trascender no más grande que el otro ser grande tú ¿si? no más grande que el otro entonces pasamos de la eficacia de la eficacia a la grandeza ¿si? eso está por encima del plano de la inteligencia emocional que hemos visto ¿qué hay más allá de los sentidos? el eufenismo del corazón hagámoslo desde el corazón abre tu corazón es más la Biblia cita una palabra que se en hebreo creo que es que se llama efetá es un capítulo donde se abre y eso significa abre tu corazón que es una palabra que mencionó Jesucristo efetá ¿por qué nos pides que hagamos el corazón? ¿qué sale del corazón? es una bomba de sangre que nos mantiene nutridos de una serie de insumos para que el organismo pueda se utiliza mucho el tema del corazón porque somos un corazón con forma de cerebro pero lo que estamos hablando acá de esta manera simbólica o al corazón es de la conciencia ¿si? que tiene que ver porque somos un todo ¿no? o sea nuestro cerebro está funcionando cuando pretendemos llegar a esos niveles de conciencia entonces otra pregunta aquí ya cuando hablamos de conciencia y de llegar a eso tenemos ya no que empezar a mirar solo en qué no está bien con nosotros que cambiamos como hemos visto al inicio las emociones y finalmente los bloqueos que son el ego sino ya ¿a dónde queremos llegar? y eso es el propósito ¿qué propósito tiene tu vida? esa pregunta no te la puedes hacer desde el ego porque te van a salir diez mil propósitos pero que no son precisamente los de tu vida ¿si? entonces intenta definir tu propósito ¿cuántos tienen definido su propósito uno? ¿tú quieres comentarlo? lo que pasa es que cuando salía esa pregunta yo pensé que recién a los treinta y seis años o treinta y cinco he madurado porque en esa época es la que le dije bueno ahora voy a pensar no solamente en mí sino más allá de mí y quisiera trascender en la vida quisiera tener una familia ¿no? ya y eso es lo que bueno lo que puedo compartir y decirle ¿no? yo me voy a compartir el mío yo he hecho cuatro cuatro veces he hecho en mi vida el ejercicio de un propósito de vida primero se hizo a los veintidós años y todo lo que yo me guía en el propósito era cuánto dinero tenía que ganar qué posiciones tenía que tener y qué cosas tenía que comprar para asegurar el bienestar de mis hijos ¿no? no hice a los veintidós lo hice hasta los treinta y cinco era como mi visión personal hasta los treinta y cinco y bueno gracias a Dios se cumplió después de eso quería más entonces todo mi misión personal mi primer propósito de la vida era ser un poco más desarrollarme y ya comienzan a entrar algunas cosas que dice dejarle algo a mis hijos más allá de un departamento o las acciones de la empresa este lo hice hace unos tres años tres años después de comenzar un proceso más espiritual de haber andado en ese camino y de haber tomado también a Dios bastante más cercano en mi vida y lo comparto dice yo estoy en este mundo primero para ser amado por Dios la primera razón por la que estuve aquí es porque Dios me ama y dar amor y dar amor y apoyo a las personas que Dios pone en mi camino eso quiere decir darle lo que me da y mi trabajo tiene que ver con eso mi trabajo como coach mi trabajo como consultor de emprendedores mi trabajo en la parte social tiene mucho que ver con eso finalmente estoy aquí también para conducirme de una manera ética y eficaz en lo profesional para trascender con un buen ejemplo sobre todo a mis hijas a mi familia nuclear y también a la sociedad ¿para qué? para generarme mi propia sensación de bienestar porque yo no me incluyo en mi casa y finalmente quiero disfrutar lo más que pueda de mi condición de hijo mientras mi madre esté viva todavía mi condición de esposo mientras mi esposa siga viva y mi condición de padre con mis hijas ¿no? obviamente algunas de esas cosas se irán acabando en el transcurso del tiempo no natural pero en eso se resume mi propósito de vida todas las cosas que pretende hacer que me alejen de eso trato de verlas como otra perspectiva cada uno tiene que tener un propósito en el ambiente entonces defídanlo intenten hacerlo en la situación en la que estén pero fíjense si están presentes ustedes ahí ¿no? y no solamente dar, dar y si no le voy a hacer me voy a decir porque por eso siempre pasamos cuando lo definan vean que no necesito entonces si eso es lo que quiero ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? no apuntas a eso es más si no apuntas a eso seguramente me distorsiona eso ¿no? una de las ventajas de tener un plan es eso saber hacia dónde voy a ver una última repito listo entonces vamos a seguir con las preguntas que ustedes las tienen ahí y vamos a entrar al tema de conciencia ¿qué cosa es la conciencia? el ser humano tiene conciencia de su propia existencia de sus estados de sus actos es eso que nos susurra lo que está bien o no está mal nos permite discernir el ser humano es el único ser sobre la tierra que puede observar sus pensamientos otro ser no puede hacerlo ¿sí? que puede ensimismarse la capacidad de ensimismarse es naturaleza humana es don divino ¿sí? ¿me dice un agustín? ¿sí? explícate el ser humano es el único ser viviente ¿no? que puede observar sus pensamientos así es el problema está que no lo hacemos bien por supuesto como que somos muy obvistas ¿no? porque no lo hacemos bien porque no le dedicamos importancia a esa parte todo lo que está afuera es lo más importante el siglo XXI se caracteriza en el desarrollo de las personas por el reto intrínseco y no extrínseco hasta en la formación por eso las habilidades blandas hoy en día son más importantes que las habilidades técnicas que las habilidades duras digamos pero es decirlo por el sistema por esas cosas esos valores que están boteados una persona lo ve según su madurez o la madurez espiritual lo que usted puede decir de repente que generalmente uno conoce por lo que uno lee 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 lo asimila dice que tampoco todos seguimos ese camino no nunca hay que generalizar es más te digo los jóvenes los millennials hay estudios de los millennials ellos tienen mucho pero mucho más claro el propósito de su vida que cualquier persona que ha pasado 50 años viviendo y se lo hacen valer a los trabajos hoy en día yo asesor empresas en recursos humanos o sea si una empresa no es capaz de recoger y respetar el propósito de sus millennials inclusive hoy pues se ve en programas quiere ir cerca en la África a salvar las jirafas de manchas verdes anda hazlo y regresa que tiene su puesto de trabajo cosa que antes era que un gerente le decía si se mandaba por un tubo esto está loco no déjate trabajar déjate pensar en esas cosas la vida el life balance la vida personal la vida laboral la vida social todo cobra mayor trascendencia los ingenieros tienen propósitos muy claros no digo que todos los tengan bien alineados o espiritualmente alineados pero que lo tienen claro antes no lo seríamos tanto así en nuestras generaciones anteriores pero nunca se puede cortar todo con la misma tijera hay algunas personas que están en este camino más avanzadas que otras pero tienes que empezar el camino y eso es un poco el propósito de todo eso entonces ya estamos con el tiempo justo nuestra conciencia nos permite concebirnos como parte de un todo espiritual también cuando nos quedamos en el ego decíamos que estamos alejados de la creación nos creemos seres únicos y omnipotentes y podemos hacerlo todo déjamelo a mí yo no necesito ni a Dios ni a nadie cuando llegamos a esto nos sentimos parte de un todo ¿no? es el famoso libre albedrío que tenemos desde las escrituras de la Biblia Dios nos dijo les dejo libre albedrío para poder hacer uso de todo de todo esto y que sea fuente de crecimiento interior y hacia la esencia ¿no? la conciencia cuando no está condicionada por el ego es la mejor relación entre lo que eres y quien te crea ¿si? entonces la conciencia es el límite entre esto que es la capacidad de amar trasender ser que es cotidiano y humano entre lo divino y sobrenatural cuando un ser humano llega a conectarse aquí está más cerca de la esencia de lo que Dios le dio de todos esos valores y dones que tiene y que los puede potenciar a través de algunos elementos esta es una frase de Nietzsche que la vamos a pasar y digo acá comienza el camino de la inteligencia espiritual esta es la diferencia entre lo emocional y para llevar a este nivel de conciencia y esto nos lleva a optar por herramientas como la fe cuando podemos asumir una posición de fe lo tenemos que hacer desde acá muchas veces esto salta desde aquí cuando lo necesitamos la transacción yo negocio contigo si me das en realidad no estoy queriendo solamente estoy negociando ya me queda el último recurso entonces recuerdo ahí dame esto sana mi hijo y yo cambio otra cosa y luego de la fe que cosa es la fe que cosa nos dice Hebreos 11 en la Biblia la fe es la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve esa es la definición más clara de fe y esto solamente es y lo podemos conseguir cuando estamos trabajando desde nuestra conciencia otra cosa que tenemos como herramienta para conectarnos al nivel de nuestra conciencia y orar desde aquí no desde aquí porque hay muchas oraciones que salen de aquí ya hemos hecho sino desde acá es eso la herramienta de la oración que nos conecta con lo que tenemos con lo que somos y la parte de ese todo espiritual del que somos parte y luego nace el real propósito y tenemos claro cuál es el real propósito que queremos hacer en la vida cuando el propósito también nace de aquí es el que tiene esto es probablemente que yo le mencionaba a los 20 años este no soy el miembro de lo que yo quería hacer del futuro de la tensión entre el pasado y el futuro y no reconociéndome con lo que soy ahora ni mucho menos un hijo de Dios entonces el liderazgo ¿qué habíamos dicho aquí era el liderazgo? lo que hacemos y somos con la intención de servir a otros de donde será la mejor ruta de liderazgo desde aquí hasta acá o desde verdaderamente lo que realmente somos y pretendemos hacer y permitir que otros hagan a través del servicio el líder espiritual el líder inteligente nace de una capacidad de llegar a su nivel de conciencia más elevado que no es otra cosa que un nivel de autoconocimiento profundo que parte por quitarte básicamente las cosas que te fuiste poniendo en el camino porque tú naces con estos dones tú naces con todo esto lo desconoces en el camino y le pones máscaras y armaduras y cosas porque así brillas mejor en la sociedad o te permiten para tales o cuales roles sí pero cuando pasas con el proceso de quitártelo y si lo empiezas de joven ojo si esto lo aprenden los chicos cuando yo trabajo este taller con jóvenes de 18 años ellos no tienen muchas máscaras todavía pero empiezan a recorrer algunas pero si son conscientes de que esas llegan se van a ir quitando y poniendo los que pretenden llegar más allá los que no nos enseñaron esto y lo aprendimos a los 50 tenemos un poco más de chamba porque ya la armadura está media pesada a veces y a veces es muy fácil ponerse cosas quitárselas toma tiempo toma trabajo toma mucho de querer ese propósito es el que nos va a guiar entonces la vida moderna hoy día nos permite eso redescúbrete reinventate pero en el camino a la espiritualidad eso es nada más que mirar hacia adentro es mirar hacia adentro y yo podría decir así resucita porque la vida nos da la posibilidad de resucitar si ustedes ven hacen un paralelo lo que significó la muerte de Jesús y resurrección de Jesús esa nueva era es la que finalmente nosotros nos podemos proponer en esta etapa de crecimiento para sentirnos valorados y todo el asunto cultivar entonces esta inteligencia espiritual es la base de un liderazgo auténtico ¿sí? pero ¿dónde empieza a liderarte es por ti mismo? si tú no sabes liderar tus emociones a nivel de ese PA vas a ser un líder histérico un día vengo de humor un día vengo de otro reacciono según X cosas y esa mochila emocional le hace mucho daño a las comunidades a las empresas y a todo ¿no? no vas a poder servir honestamente con amor ni ser competitivo en eso si no lo estás haciendo desde tu ser desde esta capacidad de ese autoconocimiento de ti mismo entonces la motivación es el sentido de trascendencia y la toma de conciencia el cambio empieza en uno y bien adentro y bien adentro hay que buscar no en el personaje no nos equivoquemos en cambiar un personaje por otro personaje hay que romper las máscaras y quitarnos eso y eso es un acto de valentía porque hay que ser valiente para mirarse a uno mismo y cuestionar lo que verdaderamente no es si tú cambias todo cambia ¿por qué? porque todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y qué mejor más cercano a Dios puede ser si te encuentras a ti en tu escenicia es lo más cercano al creador que puso como hijos en esta en esta tierra entonces ¿cómo impacta tu propósito a los demás? eso que tú dices que quieres hacer de qué manera impacta a los que te rodean a tu familia a tus hijos a tu empresa ¿sí? si el mandamiento nuevo de Dios fue ama a Dios y a tu prójimo como yo te amé o como como amarte a ti mismo entonces ¿qué mejor aspiración puede ser si nosotros logramos conectarnos aquí y tratar de ser simplemente como fuimos originalmente ¿sí? por último ¿cómo vas a conectarte con ese nivel de conciencia que vas a hacer para esto es estoy recordando lo de lo que vimos la inteligencia espiritual te lleva a este nivel de conciencia y el liderazgo te permite utilizar eso para hacerlo ¿cuántos líderes hay aquí en esta sala? ¿quiénes se consideran líderes aquí? todos todos totalmente pero hay que empezar a liderarse a uno mismo ¿no? o sea no puedes dar lo que no tienes no puedes dar lo que no tienes entonces tú eres único y puedes dar un aporte único tu contribución es única y es irrepetible cada uno tiene la misma cada uno es un ser un potencial líder pero hay que empezar a liderarse a uno mismo y luego tomar las capacidades del liderazgo las habilidades las técnicas del liderazgo en lo contrario estamos armando cáscaras ok vamos a avanzar un poco entonces conocimiento y control de las emociones autocontrol transparencia adaptabilidad capacidad de logro optimismo y gestión del ego son esenciales para llegar a ese liderazgo inteligente a través de la ruta de la inteligencia emocional y finalmente propósito si no tienen un propósito claro van al aire hay que hay que mencionar ¿no? el liderazgo inteligente te conecta tu conciencia con tus valores que da la capacidad de inspirar a otros y conecta ese corazón esa conciencia con la fuerza del espíritu divino que hace que tus actos hablen de ti por tus obras te conocen aquí está nos está diciendo claramente eso el cambio entonces no empieza afuera empieza en ti y los tienes no es que vas a ir a pedirle a Dios ya los tienes ya los tienes y como ya los tienes hay que utilizarlos y hay que hacerlo pues como lo hizo Jesús empieza por un pequeño grupo cuéntate 12 ¿quién será el mejor grupo para empezar con esto? la familia sé líder espiritual en tu familia y tendrás apóstoles que te sigan en eso y que sean líderes de ellos mismos y además podrán pues sentir este es un monje americano que decía que nos tropezamos y caemos constantemente incluso cuando estamos iluminados pero cuando estamos en la verdadera oscuridad interespiritual piensanlo porque ni siquiera sabemos ni siquiera nos damos cuenta entonces la última pregunta es ¿cómo puede servir mejor a tu familia desde ese nivel elevado de conciencia y inteligencia espiritual? ¿para qué te sirve? esta es la zanahoria y acuérdense de lorito necesitamos libertad libertad pero no queremos salir de la jaula ¿cuántos estamos en esa jaula y no queremos abandonar la jaula sin embargo reclamamos libertad muchos somos lo que queremos somos lo que sentimos y lo que buscamos con el propósito de vida por lo tanto somos los que estamos dispuestos a que ocurra pero esencialmente somos seres de amor así nacimos y así somos bien